¡Hola! ¡Hola! ¿Qué notas, chile? Esta semana les traemos un nuevo video. Hoy, con Leslie Jerez. ¡Hola! Síganle sus Instagram, Twitter y Facebook. Y en cámara, Juan Pablo Maldonado. Esta semana vamos a tratar de hacer fotos, como la última vez, de una sola luz. Pero esta vez vamos a tratar de hacer fotos con poses sentadas. Y espero que se queden hasta el final del video porque vamos a estar rifando lo del concurso que hice en Twitter para quien nos va a acompañar la próxima semana. Y pues nada más. Espero que les guste. ¡Iniciamos! De nuevo, ya está. ¡Señor! ¡Sí! 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 con la cabeza de voluntad, se había convertido en una bombilla ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Espera mi teléfono o algo? Quiero ver ¡Muy bien! ¿Usted es en su interior? ¿Sabes que está en su lugar? ¡Ay! ¡Me va a conseguir algo de otro! ¿Vale hacer esto? ¡No hay! Ok Ok Desde el fin Si no era de tu espalda Así Ahí, ahí está Por esta pared así Que un poquito sacaba A ver Vamos a ver ahí ¿Qué te puede? ¿Qué te puede? ¿Qué te puede? ¿Qué te puede? Hoy, hoy, hoy Voy a hacer las cosas buenas Voy a servirte como siempre me indicas Como si te has ganado todo Hoy, hoy, voy a ser como vos Voy a asumir que estoy perdida Ahí está Bueno, vamos a rifar lo de él El concurso que hice en Twitter Aquí está Lesslie Salva a Lesslie ¡Hola! Y... Normalmente Juan Nunca sale en los videos Solo sale uno Entonces, aquí lo tenemos Él detrás de cámara Entonces, lo que vamos a hacer ahorita Va a ser Entrar al coso de Twitter Al tweet Y, pues, lo vamos a tirar en el Programita este Que está en línea Y... Pues, el Que se lo gane Pues, va a ser el próximo Que va a venir a grabar con nosotros O sea, con Juan y conmigo Si no me deja, ¿verdad? Juan, nunca me deje, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita Va a ser... Bueno... Aquí tenemos lo... Lo que sería el tweet Entonces, lo que vamos a hacer es copiar el link Para que vean que todo es súper legal Y, pues... Soy legal Juan, ayúdame ¿Qué se fue esto? Entonces, vamos a copiar el link Vamos a ir al... Programita que se llama... Copi... No sé cómo es... Competition Indies Sí Y... Pegamos el link Y, pues, vamos a hacerlo de manera random Para que vean que no fue algo que yo elegí Y no que salió Si sale Juan... No, no cuenta Oye... ¿Juan? ¿Qué? Ok, eso no vale Vamos a volverlo a hacer Para que me vean Eso no vale porque no... Y, pues... La ganadora es Javi Vamos a ver si... Si me siguen en YouTube Y eso... Espérame que... Javi, 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 Javi ¿A dónde? Javiera Martínez Javiera Martínez Ahí está Ah, pues... Javiera Martínez es la ganadora de la próxima sesión Javiera Martínez Vamos a buscar del red... El tuit... Tuit, 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 tuit... Javiera Martínez Ah, pues... Ella va a ser la ganadora Después le escribo Y bueno, nos vamos a despedir Ya vieron quién es la ganadora del próximo video Este... Y, pues... Suscríbanse, denle like Y, pues... Compartan este video Y sigan a la Leslie Bye Y sigan a Juan Juan anda buscando que lo sigan en todos lados Así que... Síganlo Este... Fue un gusto Y... Adiós Adiós Baste el audio